...que no existan en lo posible. Sí, yo te tiro uno, a ver qué te parece. El título del cuento sería La graciosa golondrina. La graciosa golondrina es un cuento sugerido por Bernard Pertot que arranca de esta manera. Había una golondrina que de pronto empezó a tener una risa que no supo de dónde venía. Ella era una golondrina amargada, siempre estaba cargada de culo, veía los leucos, veía la nata, siempre estaba tirando mierda para todos lados, decía, este país de mierda, con estos dirigentes, la chorra que se llevó toda la plata. Y un día de pronto nace, se despierta y se ríe. De pronto no sabía por qué se reía la golondrina. Y empieza a sentir algo en la cola que tenía. Y de pronto lo ve a él, a Hugo Moyano. Del sindicato de los camioneros. Un hombre grandote, de dos metros de largo y de alto, que estaba agarrando a la pequeña golondrina e introduciéndole su pene con forma de camión. Porque Hugo Moyano tiene un miembro, un pene, una poronga, como se dice en términos médicos, con forma de camión, como el EVJ, que era aquel hombre camionero en aquella inolvidable serie que todos veíamos de chicos. Entonces, la golondrina dice, ah, pero de pronto siento la felicidad. Me estaba perdiendo esta inolvidable sensación de sentir un camión en el culo. Y Hugo Moyano le dice, y eso que todavía no lo arranqué. Cuando lo arranca el camión, se le fue la mano y la golondrina paseció partida en mil pedazos. Y ahí es como todas las golondrinas empiezan a llorar. Porque la pobre golondrina, penetrada, atravesada por ese camión, por el líder del sindicato de los camioneros, acabó con su vida. Y hoy la recordamos a esta golondrina que murió, por lo menos habiendo conocido el placer del camión en el culo. El espacio para los niños en A los botes de Gustavo Sala